Parece que me tiraron varias latas de pinturas por arriba de diferentes colores, pero no importa, no se rían de mi personaje. Dejame terminar el café y le damos a ver. No esperemos una buena puntería porque, por favor, hace un ratito me levanté y es lo primero que vamos a hacer. Así que, uff, esa puntería va a doler, amigo. La build que vamos a utilizar es esta, mi build de pistola. Con la pistolera exótica, 42% de daño lead, 7 de probabilidad de crítico, más contundente. Después en el chaleco tenemos 5%, no, 8 con 5 de daño de arma, 12 de probabilidad de crítico, protección, más protección. O sea, endurecido. La pistolera exótica con 2 mods de armas y un utilitario. Este mod de arma tiene 5 de pistola, más 1 de arma y 3 de pistola, más 1 con 5 de arma. Después acá estamos usando este, 7 de probabilidad de crítico, más 10% de daño el is. El is, el is. 5 mil de salud, 12% de daño de pistola, más daño a la cabeza. Y la mochila, con 3% de daño de arma, salud y daño crítico. Esta es la pieza más fea que tengo, creo. Me encantaría tener un poquito más de daño de arma acá. Daño crítico no está mal porque llevamos algo de crítico. No me acuerdo cuánto llevamos, pero mucho tampoco, ¿eh? No, para. Sí, 21%. Es una cagada, parecía mucho más probabilidad de crítico, bro. 31%. Y después, a ver cuánto nos pega esta arma. Nos pega 117,9. Así que, bueno, vamos a intentar hacer la misión del zoológico con pistolita. Creo que se nos va a complicar un poquito esta misión con la pistola porque es un terreno bastante abierto. La Digale tiene muy poca precisión y además tiene mucho retroceso, mejor dicho. Entonces, creo que se nos va a complicar un cachito. Bueno, no esperen demasiada puntería. Porque es la primera cosa que estoy haciendo ahora. Acabo de entrar, de prender la PC, de entrar en el juego y... Qué increíble, ¿no? O sea, acá van a sacar un parche para arreglar eso y no lo arreglaron, ¿no? Son unos capos, ¿eh? Eh, tengo... no, no tengo que hacer. Bien, vamos a intentar. Bastante bien hasta ahora. Igual esos NPCs eran medio chuminga, te digo. No, ¿por qué recargué? Me comentó un muchacho en... Hice un tweet, obviamente en Twitter, hablando un poco de cómo me sentía cuando jugaba de Division. Y... Y me dio mucha gracia lo que comentó. Me pone... Anubis, hace un par de días probé... El... No, ¿por qué le arreglé ese tiro? No escucho los NPCs cuando vienen. No, me muero, boludo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, de puta! Me puse a recargar justito. Me comentó... Yo puse un tweet hablando de... De cómo me sentía al jugar a la de Division. Y él me comentó, me dice... Anubis, hace un par de días probé el... ¿Qué me incendiás, hijo de puta? Probé el PvP del de Division 2. Y ahora entiendo lo que decís. O sea, basta con prestarle un poco de atención a las cosas y te das cuenta de que... El juego está en un estado muy crítico, ¿eh? Y nosotros acá seguimos jugándolo como... Como unos desquiciados. Pero bueno... No nos podemos quejar si lo seguimos jugando, ¿eh? Yo obviamente no voy a seguir sacando videos de quejas ni de crítica ni nada porque ya... Sinceramente me está dando un cacho igual... El estado del juego porque... Ya sabemos lo que es. Entonces... Es como que simplemente entro un rato para farmear, probar las cosas nuevas. ¿Qué más? ¡Uy, mi amigo! No le pegué un tiro a ese muchacho. Pero está. Tipo... ¡Ay! Es eso. Y bueno, no quiero que este video sea un cacho negativo hablando mal de The Division. O sea, no hablando mal... Porque no estamos hablando mal. Simplemente estamos diciendo las cosas como son. Y listo. ¡Uy, jefe! ¡No, no! ¡Uy, amigo! ¡Pobrecito! ¿Esto está en desafío? No, sí, está en desafío. Entonces, no estamos diciendo cosas que no son. Estamos hablando de las cosas que se encuentran en The Division. Anoche iban a sacar un parche para mejorar los sonidos. O sea, para arreglar los bugs de sonidos. Después de jugar un rato, ponerle una hora seguida al juego, los sonidos comienzan a buggearse todos. No escuchas nada. Escuchas las armas todas cortadas. Los mismos... ¿Saben cuándo apareció este error de los sonidos? Apareció en la actualización 1.4 de The Division 1. Del Division 1, amigo. Y, bueno, lo seguimos teniendo. No, le arreglo el tiro. Qué malo que estoy, ¿eh? En el A1.4. Me acuerdo que empezamos a tener los problemas con las armas. Las armas no sonaban. Pero iba de a poco el error. O sea, el problema. No era que de una quedabas sin sonidos. No. Primero empezabas con el sonido de las armas. Después iba... Ya se iba buggeando el Isaac. O primero era el Isaac. No me acuerdo. Creo que era una de las dos. Era las armas o el Isaac. Y el Isaac empezaba a repetir todo. Y empezaba a repetir, repetir. Lo que pasaba también en este. Y después iba quedando peor hasta que en un momento tenías que cerrar el juego o reiniciar sesión para poder escuchar bien. Que después, obviamente, tenías que hacerlo nuevamente porque se iba a buggear de nuevo. Exactamente lo que pasaba acá. La beta era imposible escuchar algo. Me acuerdo. Que jugamos... No sé si era la beta. Sí, la beta era, ¿no? Me acuerdo. Y... Y ahora seguimos con lo mismo. Amigo. What the fuck. ¿Cuánto tiempo? Vamos a pasar con los mismos errores. Además dice que lo van a solucionar y no lo solucionaron. What the fuck. Pero bueno. Dije que no íbamos a hablar mal de... O sea, no estamos hablando mal de The Division. No estamos hablando de las cosas como son, amigo. Uy. No, le arre el tiro. Bien. No nos está yendo tan mal hasta ahora, ¿eh? Por lo que vamos. Y eso que las misiones están en desafío. Yo pensé que estaban en dificultad más baja. No sé por qué. O si los enemigos... No entiendo nada. Pero bueno. Esta parte con seguridad se nos va a complicar un cachito. Y alguna parte después seguro que más. Oye, pensé que era un enemigo eso. Eh... A ver. Ay, no. Ahí. Mm-hmm-hmm. ¿Dónde estás? Hijo de puta. Ese está prendiendo el autito. Ahí se vienen más. Bien. No, no vamos tan mal, ¿eh? Yo pensé que iba a ser peor. No le veo la cabeza a ese... Fuck. Le arre el tiro que tenía que haberle pegado. ¿A qué tenemos que proteger esto, verdad? Bien. Encontrar el punto de acceso. No. Tengo que ir acá. Sí. Pero bien. No. Vamos a tratar de no hablar... Eh... De lo que es... Voy a matar a este primero. No. Está acá. Oh, fuck. Quiero pegarle en el... En el... No. What the fuck? Quería matar a uno... Con el punto débil. Y después pegarle a este, pero no. Bueno, da. Dio igual. Pero siempre... ¿Te das cuenta que empiezo a hablar algo? Y siempre lo corto con otra cosa. Y después me olvido de lo que estaba diciendo. Eh... No vamos a hablar negativo de... No vamos a venir a este video a hablar cosas... Malas sobre la division. Pobrecito. Pero bueno. Lo que sé. Son cosas que... ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Cuántos enemigos van a venir acá, amigo? No me he acordado que vinieran tanto. No me he olvidado la cabeza. ¿Listo? Vamos para allá ahora. Sí. Encontrar a Emily. La parte esta del jefe final y esa parte donde está el trencito ese. Capaz que se nos complica un poquito más. ¿Qué piensan ustedes de la actualización E5? Me gustaron mucho las misiones. O sea, las misiones... ¿Cómo se ven? El paisaje... Ya creo que lo había mencionado en el video este de... De White Oak. O AK. No sé cómo bien se pronuncia. WTF. Ah, claro. ¿Qué voy a agarrar? Si son balas infinitas. Me gustaron mucho... Sí. ¿Cómo se ven las misiones? Pero los objetivos... Están normales. O sea, no me parecieron nada especiales. No me parecieron diferentes. La única cosa diferente que... Está bastante buena. Que es un poco tediosa también. Es... El plantar las bombitas estas para destruir el tren este que viene acá. Ahora en un ratito. Pero... No sé. Los objetivos no me parecieron nada especiales. Pero están buenas igual las misiones. No sé. La que no hice todavía es... La... Esta misión de... La tercera misión. No sé cómo es. Hijo de puta. Pará. Qué tanto daño, boludo. Daño que me hizo ese muchacho. Por Dios. Dame a matarte con un tirito a la cabeza. ¡No! Le erré el tiro, boludo. No podría haberle errado ese tiro. ¡No! ¡Oh, oh! Creo que queda... Queda uno ahí adentro. ¿Sabes lo que más se acuerda? Este... Este zoológico. A... Jurassic Park. No se acuerda Jurassic Park. No sé por qué. No sé por qué más se acuerda Jurassic Park. Pero sí. Eh... No. Tendría que haberlo matado con ese tiro. Soy un pelotudo. Ahí está. ¡No! Recargué. ¿Por qué recargué? No podría haber recargado. Me encantan esas pilladoras. ¡Opa! ¡No! ¡Nice! ¿Le pegué? Sí. Ahora vamos a matar a uno en la cabeza con esto. ¡Epa! ¡Epa! ¡The fuck! Bien. Mal. No sé por qué parece... Me está pareciendo la misión esta más fácil que hacerla con armas normales. No sé por qué. O sea, me parece muy chill hacer esta misión. No sé por qué. Con la pistola, ¿no? ¿Quién me estaba pegando de arriba? Por Dios, que me hizo un montón de daño. ¿Dónde está el atrevido? ¡Opa! ¡Opa! ¿Dónde está tu cabecita? Necesito verla. ¡Oh! ¿Dónde vas, amigo? ¡Nice! ¡Perfecto! Vamos ahí. ¿Qué viene? Creo que viene la parte de... Sí. Uy, esta parte quizás se nos complica un poquito más, ¿eh? Vamos a ver qué onda. No me convence nada. No le tengo nada de confianza a la actualización 6. Sé que van a trabajar un poco en el luteo y van a trabajar en... En el PvP. Pero no tengo nada de confianza, te digo. O sea, no es que diga, wow, quizás se vienen grandes cosas. Sinceramente, no... No espero nada grandioso. ¡Oh! Maté a los dos. Claro, porque los tiros atraviesan. ¡Oh, qué genial! Entonces es como que... Bien, van a arreglar un poco el PvP. Que con seguridad... No sé si lo van a arreglar demasiado tampoco. ¡Hijo de puta! Pero bien. Quizás hacen algo interesante. Pero sinceramente... No les tengo fe. El nada. Ya a esta altura ya es como que... Bien. No, creo que me muero. Sí. No, no me morí. Por nada me morí, boludo. Por nada me morí. No me morí, digo. Uy, boludo. ¿Qué me acabo de salvar? Hijo de puta. No sé por qué me tiro el drone contra ese enemigo. Si es de fuego, me entiendes. ¿Qué pesado? Eso es un sniper llama, boludo. Un llama sniper. ¿Qué pesado? Bien, nos vamos en trencito. Ahora sí, sí. Nos vamos a la parte... A la parte final. Mirá eso. Parece un carnaval, boludo. Parece un carnaval mi personaje. Increíble. Grandioso. Estupendo. Me encantaría... Me encantaría... Llegarle a ese en la cabeza. Ahí. Ahí es. Perfecto. ¿Dónde está tu cabeza, amigo? Ahí. A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde están esos puntos débiles, amigos? Los necesito para un trabajo. Esos son re pesados, boludo. No, le haré el tiro que tenía que haberle pegado. Por favor. Bien. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde están esos trabajos? ¿Dónde estás? No. ¡Oh! No, no saltes dos veces. Cúbrete, hijo puta. Esos rojitos, boludo. ¿Cómo? Me tienen... Man, estos rojitos me están... Haciendo la vida imposible. Los jefes no pegan tanto como esos. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Veis? Cualquier cosa dice ahí ¿Verdad? Soy malarda Uy, el jefe Necesito pegarle este tiro ¡No! Ahí está Ok What the fuck Ah, pensé que me marcaba para atrás No sé Uy, es verdad que está el bicho este ahora What the fuck, amigo ¿Por qué no? No hace esto, mirá No cruza de cover para acá Lol, ok Me has avisado antes Así no... Estoy incendiado Lol, me muero ¿Pero por qué si acá no hay fuego y me incendié? ¿El fuego está allá? Lol Ok El fuego estaba acá No, me voy a morir ahora Otra vez Me voy a tirar esto Ese se va a asomar en 3, 2, 1 Qué pesado Qué pesado que sos, amigo Qué pesado que sos Te iba a asomar No Esperá Esperá que... Uy, amigo Cómo estoy sufriendo en esta parte Por Dios Ahí Va a empezar a disparar ese coso otra vez Necesito pegarle en el... Uy, ¿por qué estoy sufriendo tanto en esta parte o no? Qué onda Ay No paraba más de dispararme, boludo Bien Ok, perfecto Ya veo que la parte del jefe nos va a complicar un cacho más, eh A ver qué panza, amigos A ver qué panza Eh... Ahora Sí, bien Nos tiramos acá Y vamos directo A la izquierda Y rompemos A ese NPC que va a salir Ah, no Saliendo allá adelante Bien ¿Puedes saltar, por favor, la paredcita? Gracias, amigo Bien ahí Logro desbloqueado Saltando paredes Saltando paritis Bueno, tengo... Ay, 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 ay Me dranqué Bah, ¿por qué no lo puedo pegar a ese muchacho? Ahí Lo tengo que matar Así gano un poquito de protección Nice Bueno, la protección que gano, te digo Pero para Me encantaría salir de combate Ah, pero no puedo salir de combate Porque está este otro arriba Me voy a curar Ay, no, no, no Bueno, está A ver, me voy a curar Porque salen Tengo que agarrarlos antes de ahí Ahí va Necesito pegar Ahí se... Bien Perfecto Ah, para Se vaya el fuego Va acá Salta para acá Ahí va Nice Van a salir los otros del otro lado Escucho los pasos Qué incómodo, ¿no? Plantamos esto Y nos vamos para allá ¿Quién se murió? Va a salir el SM Nice ¿Hola? Bien No, no agarres Bien, perfecto Ok, ahora va a saltar el jefe Y quizás acá se nos complica un cachito más Uy ¿O puta? No, 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 no Ah Ok ¿Qué sé qué es ahí? Bien Quizás Me vaya para allá, ¿no? ¿Por dónde viene el jefe? Vamos a mantenernos acá Vamos a mantenernos acá Eh... Ah, pero salta de acá el jefe No Ah, no me acuerdo Bueno No, no, ¿cómo va a salir de ahí? Bien Vamos a limpiar un poquito acá Ahí está Ah, viene protegido el jefe Así que primero lo que vamos a hacer es Ir limpiando el resto de área El resto de la zone Uy, amigo, los tiro que lo rezo, muchacho No le puedo No, no Ahí Está el mune Mirá al ajo puta Necesito matarlo con este tío ¿Cómo lo voy a resetir, amigo? No ¿Qué era eso? ¿Era una puta bomba? Pará Necesito Quiero pegarle A un lugar Un punto débil Ah, ya está No, igual me la va a pegar así No me quiero morir, sinceramente No ¿Por qué no pasa ahí, amigo? Hola ¿Te podés quedar quieto para yo poder...? Ah, excelente Uy Ok Nice ¿Qué carajos es esto, bludo? Hola Hola Ahí WTF Nice Pensé que se nos iba a complicar muchísimo más hacer esto con la... Con la pistola, eh Pero no, anduvimos bastante bien Pensé que iba a ser peor Nice ¡ if ¡Gracias!